La madre y el hijo de Dios se cruzan las miradas cuando suben o bajan a su balcón del cielo. Ocurrió en el interior del convento, donde tuve la fortuna de estar en esos íntimos momentos en los que nuestra madre baja de su camarín hasta su altar de plata. Allí un joven fraile nos hacía cómplices a mí y a tanta gente buena que allí se encontraba de historias, anécdotas y estampas de ferias de antaño. Ahí salió el nombre de nuestra hermandad, casi sin quererlo. Ahí estaba nuestro Cristo en medio de la historia herenciana, aquella guerra contra los riceños y esa estampa en los bolsillos de nuestros soldados. Recuerdo de días feriados donde el Cristo y la Virgen salían a la calle separados por tan solo dos días, con leyendas de capas mojadas en noches de tormenta. Casi sin saberlo, aquel fraile mostró su candidatura al puesto que en rey ocupará y mi hermandad, mi hermandad estaba ya tranquila, pues un año más sabía que nuestro Cristo ya tenía quien lo exaltara. Excelentísimo señor alcalde, ilustrísimas autoridades, señor cura párroco, misericordia, confundiéndose el blanco del hábito mercedario con las túnicas de los nazarenos que se acercarán desde todos los rincones del pueblo hasta la ermita del Cristo para comenzar su estación de penitencia. Y ese hábito mercedario será el de Enrique Mora González, aquel monadillo que ayudaba en la misa de cuatro de la tarde los domingos en nuestra ermita y que fue ordenado sacerdote un 14 de septiembre de 2003, a escasos metros de allí, en el convento de la Mentez. Ese convento donde tantas horas ha pasado en Enrique desde que naciera, un 15 de octubre de 1977, el del seme de una cristiana familia herenciana. Pocos años después ingresó en el seminario de los padres mercedarios, donde comenzó a brotar el olivo que San Pedro Nolajo había plantado en él. Valladolid, Berín y Salamanca han sido las tres ciudades donde ha fraguado su formación. Profesó por primera vez en la orden de la Merced en el convento de Berín el 15 de agosto de 1996. Casi cinco años después, profesó los votos solemnes en el convento mercedario de la capital Xarra y allí, entre los muros de la Universidad Pontificia, realizó sus estudios teológicos. Conseguida su licenciatura en Salamanca, prosiguió sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde se licencia en Historia Eclesiástica y prepara su doctorado. Desde entonces hasta hoy forma parte de la comunidad de los padres mercedarios de Salamanca, compaginando varias funciones pastorales e intelectuales. Es rector del Seminario Mayor de la Merced, asistente de la Federación de Monjas de Causura de Dicha Orden, postulador de la causa de los mártires mercedarios de la persecución religiosa del 36 y es además el secretario del Instituto Histórico del Orden de la Merced, ubicado en Roma. Trabajo no le falta a nuestro fraile y a pesar de ello es requerido por numerosas hermandades y cofradías para predicar cultos en tiempos de cuaresma y gloria, especialmente de la Baja Andalucía y la Mancha. Recordadas son sus predicaciones en la novena de la Merced en nuestra localidad, la más reciente hace apenas dos años, aunque también recuerdan esos novenarios tanto en Sevilla como en Jerez de la Frontera, donde también predicó los cultos a nuestra madre. Es además requerido para impartir distintas tándares de ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosos. Pero no ha sido solo la palabra de Dios lo que este país ha anunciado. También ha proclamado la llegada de la Semana Santa en dos pueblos que siempre llevan el corazón. Hace dos años pregonó la Semana Santa de Peñaranda de Bracamonte, localidad cercana a su querida Salamanca. Y hace cinco años, como ustedes muy bien recuerdan, pregonó la Semana de Pasión de nuestro pueblo. Poco más puedo decir de una persona de sobra conocida y querida por todos, cercana y amable en el trato, que no dudó un momento en dar el sí a esta cofradía el día que le pidió que fuera el que exaltara esta noche al más veterano de todos los que moran en herencia. Así que llegó el momento, Padre Enrique. Llegó el momento de tu certera y llana palabra. De tirar de casta y nobleza, de teología e historia, de tradiciones pasadas, presentes y futuras. Llegó el momento de comercedar y evidenciar no hable del que reparte misericordia en este pueblo desde su propio barrio. Llegó el momento de que salga la cruz de guía, de anunciar la primera marcha, de dar el primero de martillo. Llegó el momento, Padre Enrique. Tuya la palabra. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Queridos amigos, he venido aquí como peregrino de la fe a cantar y a exaltar la misericordia de Dios, al Santísimo Cristo de la Misericordia. Mi carnet, más allá de oficiales y cariñosas presentaciones, es mi bautismo, coartado por mi obrar y manchado por mi pecado. Pero parafraseando a Quevedo, polvo seré, más polvo enamorado. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hacia tu monte santo, hasta tu morada. Hay un antiguo dicho del maestro de oradores, Cicerón, que dice Tempora mutantur en nos cuneis, que significa Los tiempos cambian y nosotros con ellos. Es absurdo e irracional pretender parar el reloj de la historia. A vino nuevo, odres nuevos. Por de lo contrario, según nos dice el maestro de Nazaret, se pica el vino y revientan los odres. No quiero decir con esto, entiéndanme bien, que toda novedad, perdón, sea buena, legítima y deseable. Y que todo lo pasado o antiguo sea erróneo, trasnochado y sin sentido. No, claramente no. Pero sí quiero decir que hay que tener la audacia de construir odres nuevos que den cabida al ebulliciente vino nuevo. Yo, que soy bastante joven, puedo dar fe y constancia de los tremendos cambios que ha sufrido herencia en estos últimos 30 años. Imagino, no obstante, cuánto me podrían contar ustedes que me superan en edad. Hemos pasado, permítanme el símil poco decoroso, hemos pasado del barranco y del sarmiento a la porcelanosa y de la tisis al colesterol. Pero no todo han sido cambios de progreso laudable económico. Ojalá, pero no. El cambio ha sido profundo. Ha cambiado todo o casi todo. Actitudes, mentalidades, valores, la vida cotidiana y también la vida devocional. La celebración de la Semana Santa no ha sido una excepción. Sin ir más lejos, puedo decir que la Semana Santa que yo conocí de niño y la que se celebra hoy es sustancialmente distinta. Recuerdo, a modo de ejemplo, cuando por las calles de herencia era todo un debate encendido el hecho de si el Viernes Santo se debían o no abrir los bares. Y quien dice esto dice ciento. El cambio es un hecho consumado que con el tiempo, con rigor científico y con humor, se podrá hacer una reflexión histórica sin apologías. Pero el cambio, insisto, ha sido en todos los ámbitos. En el campo religioso y más concretamente en el Semana Santero, estamos en un momento, me atrevo a decir, de siembra de nuevas tradiciones en una búsqueda de formas nuevas de vida devocional. Este acto de esta noche, esta exaltación del Cristo de la Misericordia para no ir más lejos, es una muestra de ello. Novedades que se hacen tradiciones. Las hermandades penitenciales en esta era de cambios han tomado un auge imprevisto dentro del movimiento laicizante general en que vivimos. Las juntas de gobierno son jóvenes, ambiciosas, con muchos proyectos, con más cultura, con más posibilidades y más mundo. Más fe y más rigor cristiano. No lo sé. Pero ahí están. Y no seré yo que cada uno aguante el palo de su vela. Pero ahí están, como digo, y con una capacidad convocatoria a veces mayor que la de la oficialidad. Y si no sobresalieran, digo, en conocimientos teológicos, me pregunto qué se ha hecho por las hermandades para remediarlo más allá de pedirles el diezmo. Por eso alabo públicamente a la hermandad del Cristo por esta iniciativa. No es malo que una vez al año nos reunamos para cantar la misericordia de Dios fuera de los templos en un acto público en un acto público religioso y laico. Es más, me parece justo y necesario. El mundo religioso y el mundo laico están llamados como mínimo a respetarse, deseablemente a completarse e idealmente a fusionarse pero sin mezclarse o confundirse. La hermandad del Cristo con la programación de la exaltación potencia así la literatura cristiana en medio de nuestro pueblo porque aquí esta noche hemos venido a hablar bien del Dios de Jesucristo en un acto bello. Exaltar no es explicar y tanto menos sermonear. Exaltar es cantar es elevar es ponderar nos situamos al nivel del amor y de la poesía donde la razón cruje y ruge porque el amor no se explica se vive y se manifiesta. Una exaltación es una explicación desbordada poética y transgresiva son ayes y vivas suspiros y llantos razón pura y misterio apofático. Hemos venido a emocionarnos a emborracharnos de sentimientos divinos a arrojar las costras heridas y corazas a purificarnos con lágrimas de pasión arrebatada como aquellas de la Magdalena que fueron su bautismo y el reflejo de su gracia. Deseamos expulsar así de nosotros el salitre del alma que amarga aquí estamos en una manifestación gozosa desbordada y desbordante de saber que Dios nos ama y que tiene entrañas manos y rostro de misericordia. Pero necesitamos como dice el poeta una voz que nos diga levántate y anda. Necesitamos de actos y momentos bellos y emotivos que nos despierten el alma dormida herida y anquilosada y anquilosada que nos abra las compuertas del alma que nos encienda la mecha de la pasión del amor y sobre todo de la esperanza. Necesitamos romper en llanto como Pedro y así como dice el cantar que pregone el llanto lo que el miedo niega. Por eso nos hemos reunido aquí para avivar y aumentar este sentimiento y pasión de esperanza. Sabemos que Dios tiene la última palabra hoy estarás conmigo hijo mío en el paraíso y ahora todo tiene sentido y podemos decir a boca llena que no hay mal que cien años dure. Misericordia Señor misericordia o es que acaso no son estas las lágrimas mudas del pueblo cuando para el Cristo en la puerta de su casa. ¿Qué significan si no esas lágrimas emotivas de tantos anónimos cuando pasa el Cristo por delante de su mirada? Pero no nos hemos entendido que necesitamos como zaqueo de estos signos fuertes que nos haga viva visible y palpable la voz del Maestro que nos diga baja del árbol que hoy voy a comer en tu casa. Sí y estoy convencido de ello necesitamos dejarnos arrebatar por la pasión del amor y la misericordia aunque perdamos la moderación y la calma con los vivas con las lágrimas y las palmas. en el mar haces milagros en el mundo sin cesar líbrame Jesús mío hasta el valle Josafá aplaca aplaca Señor tu ira tu justicia y tu rigor ten misericordia de nosotros misericordia Señor ten misericordia de nosotros misericordia Señor ten misericordia de nosotros misericordia Señor este es el recuerdo que tengo más entrañable de la devoción al Cristo de la misericordia de mi infancia este musitar de mi abuela ella lo rezaba y me lo enseñó me dijo este es el rosario del Cristo de la misericordia una ejaculatoria piadosa seguramente nacida en algún libro de piedad